Música Hola muchachito que vienes a buscar Busca una mariposa que al bosque abríbola Deja eso y ven aquí Respira hombre, respira y vamos a caminar Que en el bosque siempre esta luz has de encontrar Te lo digo yo que soy de aquí Te lo digo yo que soy de aquí Música Mira esas flores que acaban de caer Te daré perfume que tu puedas soler Te lo digo yo que soy de aquí Te lo digo yo que soy de aquí Muchas variedades aquí encontrarás Y árboles mi viejo sombra te darán Te lo digo yo que soy de aquí Te lo digo yo que soy de aquí Por este camino al bosque volverás Te espero mañana que aquí me encontrarás Te lo digo yo que soy de aquí 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 Gracias por ver el video.